Yo vengo de la nada, yo lo sé No tengo educación, pero está bien Conozco las calles y tengo las mejores conexiones Puedo hacer lo que quiera Ando dando vueltas por el valle Tengo mi propia vida, solo me importa mi jale Mente belicosa, no me dejo de nadie Humilde y loco, me la paso con madre Ando dando vueltas por el valle Tengo mi propia vida, solo me importa mi jale Mente belicosa, no me dejo de nadie Humilde y loco, me la paso con madre Me miran patrullando y piensan que soy presumido Por la sonrisa en mi cara, estilo Joker y me río Si supieran todo lo que yo he sufrido Cuando de chaval lo tuve que cruzarme el río Mente loco, me entiendes, no me ando con mamada Disfruto de lo bueno y a lo malo buena cara Bien calmado, relax, siempre real y no sintético Tocas a mi familia y me pongo en modo veleno En el principio batallé pero se me dieron las cosas Crecido en el bayuco pero yo nací en Reynosa Laborando en el gabacho junto a Randy en Berguiza Unión doble R es la que siempre se la rifa Ando callando bocas del que mal me quiere ver Sofrutados los amigos porque yo no nací ayer Bajal a la silbera hoy pa' la cruz de atajo roja Lo más valioso son mis hijos y mi esposa Ando dando vueltas por el valle Tengo mi propia vida, solo me importa mi jale Mente belicosa, no me dejo de nadie Humilde y loco, me la paso con madre Ando dando vueltas por el valle Tengo mi propia vida, solo me importa mi jale Mente belicosa, no me dejo de nadie Humilde y loco, me la paso con madre Me la paso con madre Aunque la vida se me complique Cuando hay un pedo tumbo el primero que brinque Me gusta pistar la vida, loco ando en mi rollo Me puse más verga en la escuelita y en el hoyo Shaggy, así la raza me conoce Para mi Tamaulipas un abrazo, un 111 Ando bien tatuado, malandro eso significa En mi brazo izquierdo traigo el rostro de mi hija Confiar es bueno pero no confiar mejor Es lo que me dijo hace tiempo un viejón La soledad aburre pero nunca te traiciona No soy diablo ni santo pero siempre ando en la bola Confiar es bueno pero no confiar mejor Eso me lo dijo hace tiempo un viejón La soledad aburre pero nunca te traiciona No soy ni diablo ni santo yo ando en la bola Ando dando vueltas por el valle Tengo mi propia vida solo me importa mi jale Mente belicosa no me dejo de nadie Humilde y loco me la paso con madre Ando dando vueltas por el valle Tengo mi propia vida solo me importa mi jale Mente belicosa no me dejo de nadie Humilde y loco me la paso con madre Ya, el capitán del bloque, Cheyo, especial dedicación para el Shaggy Rivera, y un saludo bien especial para su madre María, su jefe Santiago y todos sus carnales, para su esposa Lupita, un abrazo para Guachito el Junior que lo extraña. Y para sus amores Jana y Sandra, para su compa Giovanni, el de la puerca, para sus primos hermanos Vandy y el Randy de la doble R, su compadre Pansón y la Bogotá siempre firmes, Pelón y el tiburón, para el chiquilla de la NG y el compa Thanos, el humilde y el Sanso y su gente, y para el barbero más vergas, el Richard. El capitán del bloque, Cheyo.